¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos al punto caliente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punto caliente! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos al punto caliente! ¡Punto caliente peligro! ¡Aseguramos el área! ¡Vamos! ¡Punto caliente reubicándose! ¡Atención! ¡Aseguremos el área! ¡Atención! ¡Localizando el próximo punto caliente! ¡Preparémonos! ¡Atención actualizada! ¡Capturemos el punto caliente! ¡Tengo movimiento! ¡Personal enemigo en el punto caliente! ¡Tengo movimiento! ¡Personal enemigo en el punto caliente! ¡Nos están movilizando! ¡Punto caliente en peligro! ¡Atención del área! ¡Atención! ¡Enemigos en el metro! ¡Personal enemigo en el metro! ¡Punto caliente reubicándose! ¡Atención! ¡Area actualizada! ¡Vamos al punto caliente! ¡Vamos! ¡Vamos! Confirmando el próximo piloto. ¡Avención! Punto caliente relocalizado. Aseguremos el área. ¡Aéreo de precisión hostil! ¡Júrase! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!